EasyFly EasyFly anuncia que programa sus vuelos entre las ciudades de Cali e Ibaguí a partir del 12 de junio, con dos vuelos semanales durante junio. Los vuelos operan lunes y sábados en aviones ATR-42600, con capacidad para 48 pasajeros. La tarifa más económica durante junio es de $137.450 pesos colombianos, con todos los impuestos incluidos. A continuación, el itinerario y las tarifas disponibles. El itinerario y las tarifas disponibles. El itinerario y las tarifas disponibles. El ilínio y las tarifas disponibles. Gracias por ver el video.